última etapa etapa 6 mirad los preparativos cosméticos antes de iniciar la etapa crema solar no es que queramos ir guapos, pastillas, gelocatiles bueno a ver hoy tenemos por delante que 78 kilómetros más o menos con un desnivel con los recortes de KH7 unos 50 si es muy popular aquí la titan seguir a un KH7 porque saben hacer buenos recortes de la ruta vamos a acabar de meter todo en la maleta, llevarla al camión, coger la bici, llenar de agua la bolsa es un no parar esto de la titan, es un no parar, no es solo la carrera sino que bueno ya lo vais viendo venga va, vamos al lío bueno, buen ambiente en la salida porque claro es la última etapa, ya se sabe, con ganas de llegar a metar hoy hay que ir con mucho cuidado, eso ya lo explique el año pasado pero lo voy a explicar porque hoy la gente intenta recortar un puesto más, aunque sea el que sea, hay gente que está en el puesto 213 por ejemplo y busca la manera de ser un sub 200 o por ejemplo 160 e intenta ser un sub 150 entonces al principio hay muchos nervios, además hay que ir con mucho cuidado porque hay algunos bancos de arena veremos a ver qué tal, pero hay que ir con mucho cuidado porque claro, fastidiar este último día todo el trabajo hecho, llevamos 550 kilómetros, o sea, caerse ahora aquí bueno, mucho follón, mucho follón, luego os voy contando, a ver qué tal va la carrera, vamos allá 2 1 2 2 2 3 1 2 3 2 2 Gracias por ver el video 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 ¡Venga! 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 que es lo que queda? 33 kilómetros, lo voy a decir ahora hemos subido esto, esto y ahora ya queda esto de aquí que os parece? venga, vamos a ello bueno, la verdad es que esta etapa de hoy está siendo muy bonita que llevamos una etapa un poco de montaña y lo está siendo, como dicen aquí, hay de todo y es porque, hombre, la verdad, el desierto está bien pero nos han dado demasiado desierto, yo creo y entonces, aunque esto también es desiértico, pero es montaña sube bajas, más mountain bike entonces hoy nos llevan muy distraídos y entonces, la cabeza trabaja de diferente manera aunque la dureza del terreno sigue existiendo incluso tal vez hasta más pero los kilómetros corren de otra manera venga ¿qué cp es este? cp3 kilómetro 50 más o menos hemos pasado a otro punto de control y seguimos rodando para adelante en busca de la meta que la tenemos a unos 27 kilómetros, ¿no? Albert, más o menos ¿eh? más o menos, sí vale tengo aquí al amigo Albert ¿cómo? 27 vale, 27 aquí el amigo Albert marcando sube, sube sube a pista, Albert sal de ahí ahí está marcando un buen ritmo de carrera este señor tiene también una fatbike y ha preferido venir con la rígida bueno ya habéis visto que hay todo tipo de bicis en la Titan bueno ahora sí ahora estoy con Diego ¿qué? ¿qué opinas de la Titan? una carrera espectacular ¿a qué sí? recomendada para todos los locos que nos gustan las bicicletas al menos una vez en la vida ¿a qué sí? aquí está la carrera bueno también hay que venir con cabeza y saber a lo que viene este señor viene muy preparado oye, si te vendrá listas sí, sí vos has hecho más o menos como yo ¿has venido de menos a más? de menos a más me ha hecho caso alguien que me hace caso ha ido comiendo bien masaje que lo he visto ha hecho los deberes muy bien bueno pues venga nos falta poquito para la meta ya unos 20 kilómetros más o menos sí, unos 20 kilómetros y bueno sí, vamos ya Diego y yo vamos haciendo ya cicloturismo ¿no? que se dice visitando ya los paisajes ¿eh? despidiendo la carrera como debe ser ahí está ostras, mira despidiendo la carrera como debe ser sí señor pues venga va seguimos dando pedales saboreando ya la llegada en 3 horas y 40 minutos he hecho los 78 kilómetros nos volaba hoy con la fate venga va vamos a jugar vamos a gozar todos juntos de la llegada va que es muy chulo ya ya digo va ponte por delante hombre que se te vea en pantalla ahí he estado rodando estos últimos kilómetros con el colombiano y ahí la tenemos Diego ahí la tenemos disfrútala bueno pues ya estamos en meta anda que también me he quedado sin batería justo al cruzar es la meta es posible yo no la cámara bueno al final han salido más o menos a las 3 horas y 40 minutos esos 78 kilómetros la etapa de hoy ha sido súper divertida venga va voy a ver si encuentro aquí gente y podemos hablar con alguien a ver que les ha parecido la carrera venga vamos allá aquí va amigo Javi como te ha ido Javi muy bien mucho rato contigo sí 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 te has parado como el año pasado no se me salía la cadena no no a mí no me gusta ¿por qué has parado antes? ah bueno siempre me gusta regar las plantas porque Marruecos lo voy muy seco y me gusta parar un rato para grabar y para regar las plantitas pero estos últimos que nosotros se me salía de cadena no sé se me han salido en varias pedaladas y he tenido que parar pero bueno todo bien todo bien eres una máquina bueno se hace lo que se puede yo vengo aquí a divertirme ya sabes ya lo sé bueno 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 ahora recoger maletas todo el rollo aquí ya os digo que sepáis que si venía a Titan la Titan la carrera es lo de menos es toda todo lo que hay que hacer todo por esto sí 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 todo por esto señor todo por esto que saludo aquí a unos amigos de Marruecos amigos qué tal bueno aquí unos amigos de Marruecos saludar el campeón Yousef ¿es verdad? campeón de Marruecos que es cierto que el campeón de Marruecos ¿qué puesto has quedado? ¿un puesto? el majador el majador del campeón del Marruecos bueno veo que nos entenderemos pero bueno somos amigos igual venga venga hasta ahora yo te conozco te he visto en algún vídeo con Willy aquí el señor que me cuida es el padre de cuántos de cuántos hijos tienes aquí ochenta y alguno ochenta y algo ochenta y algo bicicletas pero ciento sesenta piernas ciento sesenta piernas ochenta bicicletas bueno a ver qué contamos vamos a parar de contar cosas lo bueno o lo bueno o lo malo lo malo lo estamos llevo diez años a ver si lo encuentro no lo encuentro todavía tenemos que seguir bueno no sé yo este año acabo muy cansado no hombre no yo no bueno si tú vienes el año que viene vengo yo también de momento yo creo que Almería ¿Almería nos vemos? sí hombre sí Almería es mi tierra tío ahí ya no te puedo ir sí sí Almería hay que ir hay que ir al menos me voy a traer me voy a traer amigos este año perfecto pues será un placer veros venga campeón enhorabuena muchas gracias ¿te han dado una cervecita? sí esto no lo grabes esto córtalo bueno mirar aquí me he encontrado en la meta porque durante la ruta es imposible estoy con Ana Ramírez la líder indiscutible de la Titan Desert 2022 que Ana ¿cómo ha ido esta Titan? muy bien la verdad es que muy bien llegaba muy bien de forma bueno tú cuando pisas la Titan ya eres una de las favoritas la gran candidata claro a batir porque ¿cuántas Titans llevas ya? llevo 5 Titans ¿de las cuales? 4 ganadas 4 ganadas y yo que vengo de paseo tú lo que es un paseo ¿algún año ahora es un paseo por aquí o no? pues mira tengo unas ganas enormes de hacer como vosotros disfrutar de la Titan del ambiente de la gente porque claro estoy muy concentrada siempre y no puedo disfrutar de las cosas que hacéis vosotros sí sí porque la verdad es que vale la pena la Titan sabes que hay los dos componentes hay mucha gente por no decir que del dorsal 50 para arriba bueno no del 100 para arriba sí 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 venimos más a bueno a hacer la carrera disfrutarla pasarla por la piedra y bueno bueno esta Titan ¿qué te ha parecido? mucho desierto ¿no? mucho desierto pero me ha gustado porque al final veníamos bien con el equipo y es un terreno que me gusta yo rodar me gusta o sea hay dos versiones de Titan digamos así más montañosa muy de desierto este año ha sido bueno ya lo habéis visto de desierto puro a ti tus condiciones te pide esto tanto desierto sí 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 más que montaña depende si hay montaña pues entrenamos para montaña y nos sale bien también ya gane alguna Titan con mucha montaña en el 2015 pero cierto en el 2015 de aquella primera etapa y tal sí 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 un montaña de montaña difícil de olvidar sí 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 por eso depende lo que el recorrido como sea pues intentamos adaptarnos muy bien muy bien y las dunas todo eso tú bien ostras muy bien este año es el año que mejor las he pasado sí sí al principio me encontré con Nuria Picas sí y me dijo para aquí para allá esto lo otro y le hice caso y en nada me vi como destacada y digo ostras tú pues verdad lo que me ha dicho Nuria funciona bueno y ya las pasé bien pues Ana muchas felicidades igualmente muchas gracias por este ratito y bueno ya veis por cierto en cuánto tiempo solo para que nos hagan una idea en cuánto tiempo has hecho toda la tinta no sabía decirte pero tardábamos entre 4 o 5 horas las mes largas hoy 3 horas no, 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 ha llegado a 3 horas por ahí es que es increíble bueno pues lo dicho muchísimas gracias gracias a ti venga venga va que os enseño curiosidades las maletas las agrupan aquí las tienes que me voy a recoger y esto pasa en cada cambio de campamento que cogemos la maleta las agrupan por números de torsales más o menos que nunca encuentras la tuya pero bueno pues ya veis el sidral y hay que cargar hoy tenemos habitación de hotel una ducha como Dios manda alguna vez os he enseñado el hotel de las mil y una noches en Shaluka es guapísima ¿qué os parece? hola bueno miserias y ahora un poco de lujo ya tocaba mirad todos los participantes nos dividen en varios en dos hoteles o tres según sea pero la gran mayoría estamos aquí en el hotel Shaluka que es así un hotel que me encanta me encantaría aquí venir con mi mujer y los críos pero bueno de momento pues lo vamos a gozar estando en la tita mirad camas he sido bueno y estas camas se las voy a dejar a los compañeros porque siempre he llegado primero y la parte de la jaima siempre me he llevado la parte mejor así que me viene de estar en una cama más pequeña además yo soy pequeñito al lado de ellos y bueno mirad aquí está la ducha es la ducha normal y corriente pero la decoración así todo así ya os digo marroquí del rollo de las mil y una noches mola ¿no? bueno es que a mí me encanta este ambiente bueno va como ya nos hemos deseado vamos vamos a comer ¿no? no sé bueno vamos a ver si vemos caras por aquí venga bueno si hay algo que me mola mucho la titan es que hacemos amigos aquí amigos de la sirocco family bueno nos hemos llamado así más o menos y se han estrenado la titan la titan habéis decidido para estrenar por todo lo alto buena bueno ¿y qué ha parecido? fresca ha hecho mucho frío mucho frío la próxima vez hay que ven con más cosas de abrigo nos hemos caldo nos ha encantado ha sido muy dura pero al final sabemos a lo que venimos ahí tienes la arena ¿eh? aquí aquí yo ayer tuve la decencia de dejar un poco de arena en una duna el resto a mis zapatos todos es que bueno ¿qué? repetiréis ¿no? ¿cómo lo vais viendo esto? yo creo que sí seguro que sí hay gente que le gusta sufrir más de la cuenta es que no es solo la carrera es sobre todo lo que pasa después de la carrera claro son los amigos es la convivencia eso os iba a preguntar yo ¿qué os ha parecido ese momento de titán o sea después de la carrera ¿no? es el mejor la verdad es lo mejor o sea lo que llena sobre todo de esta carrera es el momento después de carrera compartir toda la convivencia ¿verdad? bueno amigos conocidos gente que sigue gente que ves en redes gente que ves en bueno pues eso que te ves de titán en titán como contigo pues eso sí 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 porque ellos ya son titanes pero de Almería de Almería ahora ya son oficialmente de titán ya somos oficiales mira 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 el tema de la piedra es algo la tiene que llevar que cuando ya tienes es como apartamos todo del comedor y eso que se vea bien nosotros tenemos la de Almería y colocada en un aparador pero ya va a haber que hacer una estantería oficial para colocarlas bueno pues venga a descansar y a la piscina sí porque hay piscina os lo enseño venga chao mira que vida nos estamos pegando ahora ya aquí estoy con Dimitri y Patrick ¿qué? ¿cómo ha ido? me ha gustado mucho la experiencia a mí personalmente me gusta mucho aquí cada uno da su opinión hay gente que ha sufrido otra gente se ha divertido primera titán entonces la ha cogido con mucha ilusión muchas ganas y bueno mucha ayuda de los que saben no 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 qué manía parece que va a parecer que os pago para que digáis cosas así se nota se nota el que tiene experiencia se nota en este muchas cosas bueno pero tú te lo has pasado bien sí he disfrutado y he conocido gente muy guay a que sí a que gusta esto de toda la gente que vas conociendo y todo eso pero bueno el valor de la titán es la carrera el desierto ¿qué? ¿qué te ha parecido? duro duro hay que prepararlo bien esto y la etapa más dura para mí la de navegación ¿sí? para mí sí andar con la bici cuesta a mí me me cuesta por las dunas pero la navegación ¿te gustó? esto de ir de un lado para otro marcando los puntos con el GPS iba detrás de él a 100 metros no marqué un carajo iba detrás de él que sabía que no se iba es verdad es verdad bueno yo me lo paso bien con el Garmin marcando los puntos esto un día ya os lo contaré porque es entretenido y es divertido cuando se domina está muy bien y además aquí en España es complicado hacer algo así pero aquí en Marruecos en el desierto es muy factible porque claro hay tantos caminos posibles pero para la titana hay que traer un Garmin un Garmin bueno un Garmin un ciclocomputador con navegador que se pueda colocar lo que son los o sea con coordenadas los puntos de control que te van dando eso lo tenéis que ir mirando bueno nos vamos a dar un baño venga todos seguimos bueno mirad a quien me encontraba aquí a mi amigo de la Gravel mirad que tipo de bicicletas pero la han enmerdado con una Gravel y se vino a Gravel a la Titan Desert bueno ya lo visteis en los demás vídeos que javi hemos sobrevivido se puede decir hemos vivido una gran experiencia la verdad es que supervivencia supervivencia esto total desde el día 1 hasta el final final o sea Titan es poco si bueno estamos estamos en la cola para devolver el Sport como podéis ver y bueno aquí bueno no se ni donde lo digo claro va cargado es que compañero del alma durante 6 días hay que llevar unas cuantas titas para coger y y llegar ya limpio limpio estar como los pros aquí con el mensaje hecho ha comido se ha duchado bueno con Javier voy a intentar luego hablar con él a ver que nos cuente su experiencia bueno no si nos lo va a contar por su canal tenéis que ir a su canal Javier di bien tus apellidos despacito Bañón Bañón Izu con Bañón ya es suficiente 2,86 es el mismo bueno si ponéis Gravel Ibai Pack y nos saldrá bueno pues ha llegado el momento de hacer el sorteo de la bolsa del Welcome Pack del participante que ya anuncié en otro vídeo esta bolsa aquí donde hay una gorra el 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 mallot de de la Titan Desert una camiseta de la Titan Desert un bidón bueno si lo queréis ver os dejo aquí un enlace al vídeo donde os enseñé la bolsa del del pack de bienvenida del participante y que ahora va a ser para uno de vosotros eh decíos que realmente es la mía eh que alguno me lo ha preguntado que si es una bolsa que me habían dado aparte no no es mi bolsa eh por lo tanto no se va a poder cambiar ni la talla y nada es la M bueno entonces ¿cómo lo vamos a hacer? pues nada he dicho voy a hacer un papelito con cada número de etapa de dos vídeos hay un 1 un 2 un 3 un 4 y un 5 hago unas pelotillas las meto aquí dentro vamos a ver que etapa va a salir esto mismo y sale un 2 así que vamos a hacer el sorteo con todos los comentarios de la etapa número 2 vamos allá bien pues vamos a usar esta aplicación que siempre usó para los sorteos aquí colocamos el enlace del vídeo de la etapa 2 filtramos para que no hayan usuarios duplicados le damos vamos a ver en total 508 participantes pues venga suerte a todos a ver que tal y Víctor Miñana Víctor Miñana a ver si nos vemos por Coixerola pues oye Víctor muchas felicidades te has llevado este welcome pack de la Yodan Desert y a los demás pues oye muchas gracias por participar bueno pues hasta aquí ha llegado toda mi experiencia en la Titan Desert 2022 de Marruecos dividido en 6 etapas y la verdad es que os tendría que agradecer que a todos por ver estos vídeos por todos vuestros comentarios espero a ver si a partir de ahora me pongo a contestar a muchos de ellos no podré con todos no sé si hacer un vídeo contestando preguntas no sé a ver cómo me lo hago pero en todo caso intentaré ir respondiendo y por otro lado pues nada pues decir que ya se ha acabado bueno no me queda un vídeo muy corto donde lo iba a poner aquí pero es que me quedaba muy largo si no este vídeo donde hablo con Oscar Pujol pero lo he hecho lo voy a poner aparte sin editar un vídeo muy corto hablando con él donde lo intento convencer pues para que se abra ya un canal de Youtube porque este chico tiene futuro en haciendo vídeos bueno lo he dicho como siempre espero que os haya gustado los vídeos o al menos que os haya resultado interesante y si es así pues nada pues nos vemos en el siguiente venga adiós un saludo un saludo